En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas se presentó el volumen Las Culturas Indígenas de México, Atlas Nacional de Etnografía, coordinado por Saúl Millán y editado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el cual reúne más de un centenar de textos de 80 autores, quienes muestran desde diversas ópticas a las distintas comunidades del país. La presentación se hizo en el marco de la primera jornada de trabajo sobre patrimonio cultural y mercado, reflexiones sobre derechos colectivos y propiedad intelectual, donde la antropóloga Aida Castilleja, secretaria técnica del INAH, destacó que la publicación de este volumen se enmarca en la celebración de los 20 años del Proyecto Nacional de Etnografía de las Regiones Indígenas de México, el cual se constituyó de manera colectiva. El programa ahora que se constituyó de manera colectiva, que ha sido sin duda un logro que se pudo dar gracias a la buena semilla que Gloria Artis puso en todo esto. Esta es una obra largamente esperada, particularmente por el coordinador y los colaboradores que a lo largo de 10 años estuvimos trabajando en ella. Cuando el Consejo Académico del Proyecto me propuso la idea de elaborar un atlas nacional de etnografía, supe de inmediato que este iba a ser uno de los mayores desafíos para cualquier antropólogo de este país, precisamente por la complejidad, la extensión y las dimensiones que suponía una obra de esta naturaleza. Un atlas nacional no es solamente una colección de mapas, ya que contiene siempre una recapitulación de distintas áreas del conocimiento sobre el territorio y sobre las modificaciones que la actividad humana ha realizado sobre ellos. Con esta obra México, a través del INAH, hace un reconocimiento a estos pueblos que nos constituyen como nación, a su entrañable presencia, a su profunda y trascendente riqueza cultural. Un buen regalo para ellos y para todos los mexicanos.